Yo tengo un inmenso compromiso con los chaqueños y esto se ha reforzado en los últimos tiempos que me permite visualizar estos dolores a los que te hablaba, ¿no? La salud y la educación atraviesan los peores momentos en la historia del Chaco, no que decirte la falta de acompañamiento al sector productivo y la falta de trabajo, la oportunidad del trabajo. Y para reparar eso tenemos que involucrarnos y vamos a poner la voluntad manifestada en todo este tiempo porque creo que hay que dar vuelta a la página en nuestra provincia. Miren, creo que quienes están cumplieron su ciclo, no sé si no pueden o no saben resolver los problemas de la gente, pero nosotros lo que tenemos que tener es un plan estratégico para que el Chaco salga adelante. Y en ese sentido, claramente, lo que se hizo y está bien, hay que respetarlo, hay que proseguir, lo que está mal hay que corregirlo y lo que no se hizo hay que hacerlo. En ese sentido nosotros vamos a trabajar convocando a todos. Yo no quiero ser candidato de un partido político, quiero ser candidato de todos los chaqueños que más allá de su pertenencia sean peronistas, radicales, independientes, o se sumen a participar en la política por primera vez, lo hagan porque hay que tener bases sólidas, los cimientos de una construcción que va a ser la alternativa y que saque al Chaco adelante. Y lo vamos a hacer en cada pueblo. Muchos de los pueblos estamos hablando con gente que se van a incorporar por primera vez a la política, va a haber muchas sorpresas en los candidatos que vamos a ofrecer, pero fundamentalmente porque esta alternativa tiene que ir forjándose desde ahora para ser la alternativa en 2023. ¿Tiene su compañero de fórmula, diputado? No, es una construcción plural. Yo quiero que en esta construcción plural tengamos la humildad y la grandeza de una convocatoria amplia, porque los chaqueños no nos podemos seguir permitiendo las cosas que están pasando en nuestra provincia. Creo que hoy es necesario construir una alternativa seria con todos los sectores, no mirarnos los chaqueños de reojo porque desde mucho tiempo venimos haciendo lo mismo y los resultados son los mismos. Hay que hacer una convocatoria donde se dejen muchas cuestiones de lado y se pongan sobre la mesa el común denominador que es el beneficio y el bienestar de los chaqueños. Serán varios justamente los candidatos en las PASO por Juntos por el Cambio ya que manifestaron sus intenciones de ser gobernador, ¿no? Y bueno, las PASO están para resolver y dirimir esa situación. De todas maneras, creo que siempre hay que agotar todos los consensos necesarios, pero más allá de los consensos, nosotros hoy tenemos que abrir y ampliar las bases para una construcción de los chaqueños para resolver los problemas de los chaqueños. Y eso significa que no tenemos que agruparnos o coincidir solamente los que venimos coincidiendo en las últimas elecciones. Me parece que hay que abrir las bases para una convocatoria mucho más amplia y para que esa alternativa se convierta en la alternativa para que saque el Chaco adelante.